La extraña forma en la que Messi está tirando los tiros libres tiene preocupado a la gente en París acerca de una lesión. El PSG le ha dado más oportunidades a Messi de lanzar los tiros libres y como no se ha marcado un total de 61 goles en toda su carrera por esta vía. No somos tan fijados, pero la realidad es que esto no es nada nuevo. Leo acomoda su cuerpo de una forma tan peculiar y tan extraña que en muchas ocasiones termina doblándose por completo el tobillo. Es simplemente increíble, Sean Payne está completamente tocando el césped a la perfección. Solamente en una lesión fuerte vemos estas tomas. Pero lo que da más impresión es que Messi parece que es de goma, tiene demasiada elasticidad, como gira la pierna o como se le llega a doblar el pie y simplemente no le pasa nada. Messi solo se ha lesionado dos veces el tobillo y nunca ha sido por un tiro libre. Esta peculiar forma ha marcado la carrera del Messi. Como acomoda su cuerpo, como baja el centro de gravedad y como golpea el balón con tanta delicadeza que hasta el pie de apoyo se le dobla es algo completamente increíble. ¿Y ustedes gameteros han intentado copiar este peculiar estilo?